Esta fue la reacción de Spai y Daniela al conocer a Nassia por primera vez. Simplemente hermoso. Nassia. Ella es Nassia. Les presento a la trompeza Nassia. Tócala. Tócala su manita. Tócala su manita, mi amor. Esos sonidos. Tócala. Ya le vieron su naricita, su boquita y todo. Está chiquita, ¿verdad? Quiero cargarle ese mangro a mí. Se me acaba de ocurrir algo. Si este video tiene un millón de likes, vamos a dejar que Spai y Daniela carguen por primera vez a Nassia y la cuiden durante 24 horas. ¡Qué hermosa! Así que digan a los chiquillos que den su like. ¡Que dejen like, por favor!